y que onda gente de youtube como están espero que se encuentren muy pero muy bien venga otra vez un nuevo vídeo y bueno esta vez estamos en un vídeo informativo ya tenía tiempo que no hacía uno y bueno esta vez estamos en el vídeo de cómo conseguir el skin dorado en Gears of War Ultimate Edition como ustedes sabrán este skin es típico de Gears of War desde Gears of War 2 en su edición limitada y bueno esta vez también nos lo trae la empresa The Coalition de regalo a los que jueguen este Gears of War Ultimate Edition no para tenerlos todos los requisitos para tener este skin que se los pondré ahorita en la pantalla para los que este bueno no lo hayan leído bien cuando tú inicias por primera vez el Gears of War te sale un mensaje de que vas a bueno de que te van a regalar el skin dorado siempre y cuando juegues una partida del 25 de agosto al 4 de septiembre que es el viernes un viernes de dos semanas después del lanzamiento y bueno lo único que tienes que hacer es jugar una partida de cualquier modo de juego hasta creo que puede ser campaña no importa el chiste es que juegues una partida y estos skins te los darán pero algo que recalque aquí es que los skins estarán disponibles después del 4 de septiembre o sea eso significa si ahorita tú te pones tu Gears y te pones a jugar y digamos que si no tienes tantos skins y te das cuenta que no tienes el dorado no te preocupes ya que el skin se da después del 4 de septiembre ya que yo también este cuando lo leí no me lo podía creer y me fijé en mis skins y tenía todos los de la deluxe edition y no encontraba el dorado porque si es el dorado dice bueno en inglés este está en gold ahí está aquí lo pondré en la pantalla y bueno eso es todo tienen que jugar una partida del 25 al 4 de agosto de cualquier modo de juego igualada bueno social o competitiva el modo que ustedes quieran solamente tienen que jugar una partida y ya tendrán su screen reservado para cuando salga el 4 de septiembre el 4 de septiembre les saldrá en su lista de skins cuando vayan a iniciar alguna partida y ya lo podrán poner a gusto justamente no este skin solamente está para lancer y es nacer obviamente que son las únicas armas que pueden seleccionar en el juego y bueno creo que esto sería todo por el vídeo espero que les haya gustado suscríbanse para más vídeos informativos gameplays unboxings etcétera 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 bueno siguen las redes sociales que dejaré al final de este vídeo y aquí abajo en la descripción mi nombre es César y nos vemos a la siguiente bye chau chau